En 1918 se terminó la Primera Guerra Mundial, el auto más común era el Ford Model T y Texas Store abrió sus puertas al público. Hoy en día aún contamos con una extensa línea de ropa con los mejores precios y servicio cliente. Camisa tipo polo desde $5.99, camisa de vestir con corbata desde $14.99, guayabera a sólo $12.99, lean jeans por tan sólo $14.99. Visítanos en el Centro del Paso 306 East Overland Avenue. Gracias por ver el video.